Pude imaginar tanta sensibilidad Sobran las palabras entre tú y yo Sobre claridad Mirar luces en mi interior Me subí como si un beso Hasta el techo de la habitación Algo despertó Comprendí que la tarde ya Pensé que ella siempre será La primera y la última Eres como el aire Baby Luz de luna de su piel Baby, debes ser un ángel Nunca viví antes algo igual Salamanca Eres como el aire Eres como el aire Eres como el aire Baby Luz de luna de su piel Baby, debes ser un ángel Lo fui Un patético bifón Dormí en tu piel Y mi corazón No despertó Porque baby Lamento y esa heartbreak No me queda ni siquiera llanto Como el aire Como el aire Me robaste una fila esperanza De amor Me deshace a ti Y ahora sé que Un error de amarte Me perdí en tu cuerpo Y ya no pude salir Me ganché a tus labios No me dejaste así Un juguete roto Un despojo Un animal Que subsiste de las horas Que dejaste atrás Me perdí en tu cuerpo Y ya no pude salir Me ganché a tus labios No me dejaste así Un juguete roto Un despojo Un animal Que subsiste de las horas Que dejaste atrás Todo te lo vi Me robaste la fila esperanza Me ganché hacia ti Todo te lo vi Y ahora sé que Fue un error amarte Un testigo que anda Que a mí me mata Aquí veo un corazón Le dije que voy a hacerlo Por si no es tú y yo Baby, vámonos Vámonos, huyamos del miedo Pérdete conmigo en un segundo Invincible, sea que iba a cosero Vile, acércate Proximo rise Te quiero más cerca Say yo Night in love Si me atormenta Say yo Anacate Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Say yo Oh, 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 oh Vámonos, huyamos del miedo You can't... Say yo Close your eyes Close your eyes Say yo Now you're in love Say yo Oh, 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 oh I'm not careful, baby Close your eyes Say yo Now you're in love Say yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh